Hay una información de último momento. Último momento. Allanamientos por robo de medicamentos oncológicos. En distintas clínicas. Están siendo allanados domicilios de médicos, domicilios de enfermeros, visitadores médicos y farmacias del centro. Está investigando al frente de esta investigación el fiscal Maximiliano Ayravedian. Reiteramos. Es una información que puede generar un estrépito. Allanamientos por robo de medicamentos oncológicos que son de gran valor. Son medicamentos muy caros en clínicas. Se están allanando en este preciso momento domicilios de médicos reconocidos, enfermeros, visitadores médicos y farmacias en un accionar simultáneo. Está investigando el fiscal Maximiliano Ayravedian. Es una información en proceso. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!